La Casa de la Cultura de la Ciudad de San Francisco Gotera es la sede de un taller de inglés que dio inicio este día con la asistencia de más de 15 jóvenes. Nosotros estamos desarrollando una actividad con el propósito de traer un taller, un curso temporal de aproximadamente un mes, 15 días, en el cual vamos a estar desarrollando las macro y micro habilidades del idioma inglés con algunos estudiantes que se han apuntado dentro del curso aquí en la Casa de la Cultura. Nosotros hemos coordinado con las horas sociales de la universidad y con la Casa de la Cultura para realizar la actividad dentro de las instalaciones de aquí, de la Casa de la Cultura de Gotera. Nosotros iniciamos este día y estamos finalizando aproximadamente por el 20 de diciembre, 20 de diciembre por ahí aproximadamente. Las clases son impartidas por estudiantes de una universidad privada de San Miguel, quienes tienen grandes expectativas con este grupo de jóvenes. Nosotros vamos a empezar desde lo básico hasta lo más complejo durante lo que podamos cubrir de tiempo. El propósito no es solamente aplicar la enseñanza de una sola vez, sino vamos a ir de lo micro a lo macro. Vamos a empezar desde lo más básico, que es el abecedario. Luego de eso vamos a terminar con los tiempos gramaticales del idioma y el propósito es llevarlos en un nivel de escala. Los jóvenes están muy interesados en aprender el idioma inglés, por lo que ya se han inscrito y asistieron este día a sus primeras clases. Pues a mí lo que me motivó fue que aparte de que podemos aprender más, es algo que hoy en día necesitamos bastante porque podemos conseguir algún trabajo y es necesario el idioma inglés. Y aparte de eso, de que está aquello que uno no puede aprender porque dice que es algo que solamente es para los gringos y que uno aquí, entonces es algo muy bonito que uno debe aprender, o sea, de aprender solo un idioma a aprender otro. ¿De cuándo te interesó el idioma inglés? Hace bastante tiempo, pero casi no le había puesto mucha atención y cuando me comentaron de que iban a impartir unos cursos de inglés, pues me llamó bastante la atención y se di a inscribirme. El taller de educación de inglés tendrá una duración de un mes y se impartirá en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la Cabecera Departamental de Morazán. Con imágenes de Johnny García para Noticiero Telemás, informó Lizeth García. Gracias. Gracias.